Quiero inventarte un mundo nuevo, donde el sol nunca se tenga que morir Y las nubes nunca tapen ya el cielo, y tú puedas sonreír Cómo amo verte sonreír Amo tanto verte sonreír Y en nuestro mundo nuevo, nuevo, los sueños se hacen todo realidad No importa si son grandes o pequeños, y así puedes sonreír Cómo amo verte 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 sonreír